Me sorprende en demasía, pero más me sorprende que el 50% de su salario lo esté destinando en actividades como estas. Hoy ustedes ven que hay gente dándole servicios con profesionistas y estos obviamente no vienen también de a gratis, ¿no? Perciben a lo mejor un apoyo y este lo está sufragando el diputado Octavio Martínez. Yo le agradezco, diputado, que esté haciendo esto. Esto es algo que necesita el pueblo de Cucitlán, necesita el pueblo del Estado de México y de verdad que sabemos que el PRD se distingue por hacer este trabajo. Esta zona, diputado, es una zona perredista, es una zona de gente de lucha, de trabajo y hoy nos sentimos con mucho gusto de recibirte aquí, diputado, de presentarles a Alejandro, que es nuestro candidato a presidente del Consejo. Es un vecino de la parte alta, donde próximamente también estará el diputado. Hoy veo al diputado de verdad muy emocionado, atendiendo a la gente y agradecido estoy yo y mis compañeros del Proyecto 110 de que nos esté dando esta atención personal, porque en realidad no hemos tenido un diputado aquí, ¿eh? Quiero decirles que los diputados que han ganado de Cucitlán ya no vienen. ¿Ustedes han visto al diputado cansado aquí? No lo hemos visto. ¿Ustedes han visto a algún otro diputado aquí, a Ledesma? No. Y son de Cucitlán. Sin embargo, está el diputado Octavio Martínez, del PRD, y vamos a darle un aplauso, porque solamente esa gente se lo merece. Dejo la palabra a nuestro compañero Alejandro para que les diga...